Bueno, y durante un acto público, la ministra de Trabajo contradijo las cifras de desempleo que minutos antes citó el presidente de la Confederación Patronal, Joel Santos, también le emprendió contra las deficiencias y la seguridad social, a lo que Maritza Hernández también contestó por parte de la responsabilidad a la tienen los empresarios a registrar empleados por debajo del salario real. Con una necesidad de generar más empleos formales, estamos generando solamente unos 4.000 empleos anuales. Nos preguntamos, ¿es esta situación la que queremos ver hacia el futuro? ¿Podríamos confiar de este modo alcanzaremos un desarrollo económico y social cada vez más inclusivo? Están de igual manera las personas que tú les dices, ¿quieres un empleo? Y te dicen, no, porque yo tengo una forma, los emprendedores no están buscando empleo. Entonces no es la tasa de desempleo ampliada la que debemos medir, sino la tasa de desempleo abierta. Aquella en donde las personas andan buscando empleo y no encuentran. Las diferencias entre el Ministerio de Trabajo y el empresariado fueron externadas durante sus respectivos discursos durante la inauguración de un congreso auspiciado por Copardón sobre prevención de riesgos laborales.